El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Hoy veremos el resumen de lo que pasó en la Feria del Teletrabajo, el evento donde se firmó el Pacto Nacional por el Teletrabajo para mejorar la productividad del país. Y un ejemplo de teletrabajo es el del profesor Montoya, a quien hoy en día la tecnología le facilita la vida. También veremos los avances de Vive Digital regional, hablaremos de apps.co y tendremos a un duro de los videojuegos. Todo esto en segundos, aquí en Vive Digital. Vive Digital. Con los problemas de movilidad que tienen las grandes ciudades, el teletrabajo gana más adeptos cada día. Me refiero a esa posibilidad de trabajar desde cualquier lugar gracias a Internet. Este fue justamente el tema central de la feria sobre teletrabajo que por primera vez se realiza en Colombia. Liderados por los Ministerios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y de Trabajo, más de 15 entidades del gobierno y cerca de 25 empresas privadas firmaron un acuerdo para fomentar en el país el teletrabajo. Me parece una buena opción para las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. Nos lleva a estar cerca de nuestra familia, a cumplir de nuevo con ese gran rol y ese gran compromiso social que tenemos. El evento se realizó como apertura de la primera feria internacional sobre este tema. Para las personas con discapacidad, por supuesto, es muy apropiado. Para las madres también, para las mujeres en etapa de embarazo también, antes de la licencia de maternidad o después, durante la lactancia, ayuda mucho en la equidad de género. Es una modalidad que vamos a impulsar definitivamente. Este es el primer gran paso para que en el país se masifique esta modalidad de trabajo, que significa que los empleados contratados podrán ejercer sus funciones sin necesidad de desplazarse a una oficina. Lo que se verá reflejado en mayor productividad, una mejor movilidad, innovación y en especial, una mejora en la calidad de vida de todos los colombianos. Todo apoyado en el uso de las TIC. En el teletrabajo, a la gente se evalúa por objetivos, por dar resultados, no por ir a calentar una silla. Entonces tenemos que ir cambiando la forma en que trabajamos. Y es que en el teletrabajo, en estas nuevas formas de trabajo, además que son mundiales, lo importante son los resultados. Con este pacto, las partes se comprometen a adelantar dentro de los próximos cuatro meses un plan de acción que permite generar un entorno favorable para implementar prácticas de teletrabajo en entidades públicas y privadas del país. Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores en Twitter sobre este tema. Por ejemplo, David Luna dice, se estima que teletrabajo permite mejoramiento de la productividad de la organización entre un 25 y un 30%. Por su parte, nos dice Alejandra Soto, muy chévere la propuesta de teletrabajo funcionando como un pico y placa. Y finalmente nos dice Oscar Rodríguez, feria teletrabajo, yo teletrabajo la era digital del trabajo. Recuerden que ustedes también pueden seguirnos y participar de estos temas en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Para complementar este tema, también hemos invitado a la senadora Claudia Wilches, quien fue la proponente del decreto del teletrabajo que recientemente firmó el gobierno nacional. Senadora, bienvenida a Vive Digital. Senadora, ¿cómo está Colombia frente al resto de América Latina en este modelo de teletrabajo? Bueno, Colombia es pionera en muchos de los aspectos, especialmente en el área legislativa. Tenemos casos muy importantes como el de Costa Rica, que las entidades públicas han adoptado el teletrabajo como una de las formas de facilitar los resultados en estas entidades. Y Argentina, que ha logrado cohesionar lo que es el tema de trabajo del manejo de las tecnologías con el trabajo social a través de la TISLAC, de manera que han hecho unas investigaciones bien importantes. ¿Y empleados de qué áreas podrán verse más beneficiados por el teletrabajo? Bueno, pienso que cualquier persona podría hacerlo, especialmente en este momento quienes trabajan en medios de comunicación, en telecomunicaciones, son personas que han podido avanzar muchísimo más en este terreno. También en la parte de marketing se ha podido establecer como unos mercados nuevos de trabajo a través de los call centers, la parte de diseño gráfico. Y pienso que tal vez el avance más importante de esta modalidad y que pueden beneficiarse los colombianos es donde pueden manejar un equilibrio más importante en lo que es su desarrollo personal a nivel laboral y poderlo trabajar de manera coherente con su familia. Finalmente, ¿cuáles son las bondades que tiene este decreto para todos los ciudadanos? Bueno, esto trae beneficios en todas las áreas. Primero, trae un margen de oportunidad para reducción de pobreza, establece como un mecanismo de trabajo con todas las características a niveles de ley, a nivel de oportunidades para quienes así lo asuman, de manera que se estandariza como cualquier otro trabajo, reduce de una manera significativa el tema, por ejemplo, de la movilidad y eso trae beneficios a nivel de lo que es el equilibrio de nuestro sistema. Reduce también la posibilidad de pandemias, porque las personas pueden trabajar desde su casa y creo que es muy importante el que se trabaja por resultados, por objetivos y pienso que puede haber una mayor productividad. Muchas gracias por estar con nosotros en Vive Digital. Es la senadora Claudia Wilches, promotora del teletrabajo en Colombia. Y uno de los mejores ejemplos de lo que puede hacer Internet es el del campeón de la vida, el profesor Luis Fernando Montoya. Él es ahora todo un teletrabajador. El profesor Luis Fernando Montoya inició como director técnico del municipio de Caldas, luego pasó por las diferentes selecciones Antioquia y después llegó al Atlético Nacional y al Once Caldas, con quien fue campeón de la Copa Libertadores en el año 2004. Soy un ciudadano digital que trato de estar al pie de la tecnología para seguir adelante y seguir mejorando en todo lo que es mi profesión. Yo diría que la tecnología me ha servido para mucho. A ver, teletrabajo me parece una parte muy importante que el presidente trate de fortalecer un poco más. Yo personalmente lo realizo con el SENA, acá en este salón. Trato de actualizar un poco algunos técnicos de fútbol. El uso de la tecnología ha sido definitivo en el proceso de recuperación del profesor de la vida, tanto en lo físico como en lo profesional, para seguir vigente en el mundo futbolístico. El profesor Montoya es todo un ejemplo de vida y nos alegra verlo emprendiendo su nuevo proyecto. Ahora los invito a ver los avances de Colombia en tecnología. Estas son nuestras noticias de la Industria TIC. La Agencia Nacional del Espectro realizó la audiencia pública de rendición de cuentas correspondientes al periodo de enero de 2011 a mayo de 2012. Entre los grandes logros se destaca la transparencia con la que se ha venido manejando el proceso de subasta de espectro para el ingreso de la tecnología de 4G en el país. El ministro de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Diego Molano Vega, visitó la ciudad de Santa Marta, en donde se reunió con el gobernador del departamento y el alcalde de la capital, para conocer más de cerca los planes TIC para la región, en busca de fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza, a través de la masificación del uso del Internet. Con la participación de expertos de América, Europa y Asia y de las entidades de prevención y atención de desastres de Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, realizó el Foro Internacional sobre el Papel de las Telecomunicaciones para el Manejo de Desastres. Durante los últimos años, Colombia se ha posicionado como líder en la región en el tema de prevención y atención de emergencias. El ministro TIC, Diego Molano Vega, y la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, visitaron la estación del cable submarino, que cuenta con 800 kilómetros de fibra óptica y que ha permitido mejorar la conectividad en la isla de San Andrés. Durante su visita, el jefe de la cartera afirmó que la conexión de fibra óptica ha permitido a los isleños contar con servicios como video y señal de televisión, intercambio de información corporativa como intranet, transacciones virtuales, teleeducación, acceso a internet de banda ancha para usuarios y para entidades públicas y servicios de voz en telefonía fija y móvil. Actualmente, los sanandresanos cuentan con internet de alta velocidad gracias al cable submarino de fibra óptica que comenzó a operar en diciembre del año 2010. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y la Federación Nacional de Cafeteros entregó a 300 líderes del Tolima la tableta de información cafetera, dispositivo móvil que cuenta con aplicaciones específicas para el manejo y la administración de su cultivo e información relevante con el precio interno, diario de compra del café, el pronóstico del clima para su región y los informes sobre las últimas novedades del mundo del café, entre muchos otros contenidos. A propósito de avances del país en materia de tecnología, las regiones ya cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional para desarrollar proyectos basados en TIC. Esto es posible a través de Vive Digital Regional, una iniciativa que promueve la masificación de internet, así como el desarrollo del talento humano en departamentos y municipios. En el año 2011, 17 departamentos y dos municipios del país avanzaron en diversos proyectos basados en tecnología. Todo esto fue posible con el apoyo del Ministerio TIC y Colciencias a través de la iniciativa Vive Digital Regional. Queremos que los proyectos TIC que se desarrollen en el marco de Vive Digital Regional estén en el corazón del alcalde y el gobernador, que él entienda cómo la tecnología lo puede ayudar en sus objetivos para disminuir pobreza, para mejorar empleo, para mejorar en competitividad. Definitivamente la ciencia, la tecnología y la innovación son uno de los mejores elementos, argumentos y herramientas para generar desarrollo en las regiones. Este año más regiones del país podrán hacer realidad sus proyectos TIC gracias a las nuevas convocatorias del Plan Vive Digital. Estamos abriendo estas convocatorias para que todos los departamentos y las capitales presenten sus planes de tecnología y básicamente, Presidente, lo que hacemos aquí es que por cada peso que pone una región, nosotros ponemos otro peso. La iniciativa dará prioridad a aquellas regiones en las cuales existe un rezago tecnológico frente al resto del país. Dentro de los desarrollos están, uno, formación de capacidad de capital humano, que es una de las cosas que necesitamos más urgentemente, fortalecer el acceso a la gran red que es la Internet. Para el 2012, el Ministerio TIC destinará alrededor de 80 mil millones de pesos para estos proyectos regionales. Hablando de regiones, las zonas agrícolas del país requieren información oportuna del sector agrario para tomar decisiones. Por eso se creó Agronet, la red de información y comunicación del sector agropecuario. Veamos cómo funciona. Hoy Cultivar Papa en Colombia o cualquier otro producto puede ser más rentable gracias a la información que a través del portal de agronet.gov.co o un servicio celular pueden utilizar los agricultores colombianos. Los productores en todo el país ya tienen cobertura celular, la mayoría de ellos tienen un teléfono y a través del teléfono estamos enviando información relativa a su sector y puedan tomar decisiones con base en esa información. Esto nos ayuda más que todo en el proceso de producción, saber dónde adquirir las materias primas más económicas y nosotros al obtener el producto venderlas al mejor postor. Por ejemplo, un productor que comercializa en la puerta de su finca cualquier producto agropecuario, sabiendo los precios de los mercados más cercanos a su lugar de producción, puede tomar la decisión de negociar o no o de aumentar su precio de venta. Entonces esto directamente nos influye en la rentabilidad de este productor y en los ingresos. Gracias a la implementación de gobierno en línea, a la fecha más de 142 mil agricultores se han registrado de forma gratuita y CELO Agronet ha enviado más de 2,7 millones de mensajes. Inscribirse es muy fácil. En línea, registrando sus datos en www.agronet.gov o enviando la palabra Agronet al numeral 550. Miren, por este mensaje que nos manda Agronet, el precio de la papa está el kilo de parda pastusa a 747 pesos. Además de ser bueno, es gratuito. Eso nos ayuda mucho. Y mi hermano, yo le he comentado y él está muy deseoso de ingresar a esta nueva tecnología. Excelente. No solo por el computador, sino también al teléfono. Así como el sector agrícola avanza en el uso de las TIC, el país en general ya ve los resultados del Plan Vive Digital. En Bucaramanga, precisamente, el presidente Juan Manuel Santos presentó los avances de Colombia en masificación de Internet, desarrollo de aplicaciones, servicios y cómo los usuarios aprovechan las TIC para mejorar su calidad de vida. Con un reconocimiento al Plan Vive Digital por ser la mejor política TIC del mundo, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro TIC, Diego Molano Vega, empezaron la rendición de cuentas, mostrando los logros del país en materia de infraestructura de tecnología. Yo prometí que íbamos a duplicar el número de conexiones de Internet. Sí, pero presidente... Teníamos 2.2 millones y lo íbamos a duplicar a 4.4. En este gobierno hemos pasado de 2.2 a 5.5 millones de conexiones. Número de municipios conectados. Ya firmamos un contrato para llegar a 1.078 municipios con la fibra óptica y Colombia quedaría con esta infraestructura como el país líder en América Latina en esa infraestructura. Hablaron de la masificación de computadores y los subsidios a Internet que permite a más colombianos salir de la pobreza y obtener oportunidades sociales. Hemos comprado en este gobierno más de 450.000 computadores y con estos computadores, presidente, estamos impactando a más de 6.3 millones de estudiantes. Los niños se entusiasman muy rápido, pero los que tenemos alguna edad nos queda más difícil. Pero si los profesores entusiasman con eso, el salto en calidad que podemos dar en materia de educación es inmenso. El 15% de las pymes conectadas hoy a Internet, así como los beneficios para los emprendedores en tecnología y los créditos condonables para impulsar el talento digital, demostraron que el Plan Vive Digital ha permitido el desarrollo del país basado en tecnología. Y ahora para terminar, ¿cuáles diría usted que son los dos mayores logros? Nos ha ido muy bien, sobre todo llegando a estratos bajos. Por ejemplo, en el último trimestre, en Estrato 1 crecimos más del 60% y en Estrato 2 más del 30%, solo en tres meses. Y además ya montamos todo el esquema de subsidios para beneficiar con subsidios a más de un millón de hogares. Hay un inmenso reto hacia adelante. Lo importante es que los usuarios, todos los que puedan hacer uso de esa tecnología, hagan uso de la tecnología para lograr los grandes objetivos sociales. Quienes tengan ideas innovadoras como desarrollar un software para mejorar el transporte, o hacer mercado desde el celular, en fin, cualquier negocio de tecnología, será bienvenido en una iniciativa llamada apps.co. Si le interesa el tema, lo invito a que vea la siguiente sección de contenidos digitales, donde encontrará muchas respuestas a las preguntas más comunes de los emprendedores del mundo de las TIC. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina, hoy usted viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento en TIC. Quiero empezar diciéndoles que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trabaja arduamente para hacer de Colombia el centro de los negocios y la inversión TIC para América Latina. Por esto, el Ministerio TIC le apuesta su iniciativa de apps.co, en la cual lo que buscamos es incentivar a miles de emprendedores para que desarrollen aplicaciones web y móviles, brindando apoyo a aquellas ideas innovadoras y que faciliten la vida a los ciudadanos y a las empresas. Aquí en estudio nos acompaña un emprendedor colombiano que nos va a contar su experiencia. Me refiero a Diego Martínez, gerente y dueño de Quim, una empresa que hace marketing móvil. Diego, bienvenido. ¿Cómo ha sido eso de convertirse en un emprendedor y volver a Colombia para realizar ese sueño? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Después de 17 años estoy aquí en los últimos 8 meses. Ha sido un camino largo, pero ahorita empezó a ser muy satisfactorio. Interesante, nos ha tocado trabajar, nos ha tocado cambiar un poco la estrategia para ir en una dirección de crecer la empresa. No ha sido fácil, pero creo que es el momento para arrancar. Diego, y como emprendedor de esta industria TIC, usted sabe muy bien que hacer realidad una idea, convertir un negocio y crear una empresa, darle vida, no es fácil. Por eso quiero que veamos este video. Es simple ver las cometas volar, pero hacerlas volar es toda una ciencia. Jaime tiene tantos sueños como cometas. El asunto es hacerlas volar. Detrás de su cometa hay un gran trabajo. Debe escoger la forma precisa, el material perfecto y el lugar donde la verá tomar vuelo. Está convencido de que es momento de enfrentar el reto. El terreno es indescifrable y a veces el viento no está a su favor. El viento no sopla, las condiciones no se dan y reevalúa su trabajo. Tiene mucho para ofrecer, pero no tiene la forma adecuada para compartirlo. Así es el mundo de las ideas de los emprendedores. Hay algunas muy buenas en el papel, pero muy débiles volando. Llega el momento de darle fuerza, argumentos, herramientas y un objetivo claro. En apps.co creemos en tus ideas y por eso queremos volar contigo. Hacer volar la cometa de los sueños no es asunto sencillo, pero tampoco imposible. Diego, ¿usted qué tuvo que hacer para vencer todas esas barreras? Y además hasta miedos internos, cómo se acopla la familia a un nuevo reto. ¿Qué le tocó hacer para estar donde está hoy en día? Primero, me parece que un emprendedor tiene que tener un estado mental continuo. Lo que dice en inglés mindset. Ese estado mental siempre tiene que ser de optimismo. Que no hay barreras que no se puedan sobrepasar. Hay problemas financieros, hay problemas de familia, hay problemas para tomar decisiones. Hay inclusive falta de credibilidad en sus propias ideas. El emprendedor siempre tiene que tener una mente positiva de que todo eso se puede sobrepasar. Conocer cuál es el cliente final. Tenemos un problema a veces es que no identificamos para quién va esto, cuál es la funcionalidad. Para mí la tecnología no es un fin, es un medio. El otro punto es el equipo de trabajo. Hay que escoger un grupo que siga también con ese misma mente, optimismo crítico. Pero es importante apoyarse. Si tú tienes un conocimiento, por ejemplo, tecnológico, es bueno apoyarse en gente que tiene conocimiento financiero. Interdisciplinario, un equipo. Correcto. Y cuando tú vas a buscar maneras de financiar tus ideas, el equipo de trabajo es fundamental. Este es un tema de seres humanos y de actitud. Y hay que creer en las ideas. Y el riesgo y asumir el riesgo es definitivamente uno de los factores claves del emprendimiento. Y creer en uno mismo. Es por esto que con el fin de motivar jóvenes que tienen una buena idea, pero que no saben cómo hacer la realidad, la iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apps.co, está enfocada en la oferta de servicios de entrenamiento, acompañamiento y adicionalmente asesoría. El primer paso será la etapa de bootcamps que empezó en julio en el marco de Campus Party. En esta fase pueden participar todos los emprendedores o desarrolladores que estén interesados en ampliar y fortalecer sus conocimientos en este tema. En la segunda etapa los emprendedores recibirán acompañamiento, entrenamiento y asesoría, tanto en el frente técnico para el desarrollo de los prototipos como en el de emprendimiento digital. Sobre este tema quiero leer algunos trinos de los seguidores de nuestra cuenta en Twitter, arroba ministerio, guión bajo tic. Vamos entonces a ver qué están diciendo nuestros seguidores en Twitter. Y dice, el mercado de las apps es internacional, no está constreñido por ninguna frontera. Definitivamente el tema de la aldea global de McLuhan es una realidad. Las apps le acercan soluciones al ciudadano en tiempo real. Y para terminar, las apps cambian la forma en que nos relacionamos con nuestro contexto y las cosas. Así es. Recuerden que ustedes también pueden opinar sobre estos temas en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Ministerio TIC Colombia y en Twitter con el hashtag numeral contenidos digitales. Para continuar, quiero hablar con otra persona que está hoy con nosotros. Es Eviar Rojas, otro emprendedor colombiano que vía Skype nos acompaña para contarnos también su experiencia. Cuéntenos cuáles son esas barreras que ha tenido que enfrentar como emprendedor en esta industria TIC. Definitivamente trabajar en un país en desarrollo es un poco complejo. En conclusión, llevar nuestros productos fuera del país fue lo que nos llevó a concretar nuestros productos. ¿Qué consejos puedes darle a los emprendedores y jóvenes que hoy en día quieren sacar su idea adelante? Primero, que no es fácil, pero no es imposible. Hacer productos de calidad y hacer proyectos siempre, siempre hasta el final. Muchas gracias por participar y recuerden que para apoyar a los emprendedores, el Ministerio TIC aportará 30 mil millones de pesos para el primer año de operación de la iniciativa apps.co, en donde esperamos capacitar al menos 10 mil emprendedores en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Gracias por acompañarnos. Me despido recordándole que cualquier persona puede fortalecer sus habilidades para el desarrollo de aplicaciones inscribiéndose a través de nuestra página web www.vivedigital.gov.co slash apps.co Un abrazo digital para todos. Soy Arroba M, Carolina, hoy usted. Recuerden que soñar no cuesta nada y hacer realidad sus sueños es lo más importante de la vida. Y eso es justamente lo que hace Checho, un joven que un día soñó con tocar guitarra y hoy, como dicen los jóvenes, es un duro de Guitar Hero, un videojuego que lo convirtió en campeón nacional. Mi nombre es Sergio Espina, me conocen en el mundo gamer como Checho y soy el campeón nacional de Guitar Hero. Yo soy fanático a la música porque para mí la música es el lenguaje universal. Yo empecé tocando guitarra acústica, guitarra eléctrica y de por sí los videojuegos siempre me han fascinado. Llegó este juego que se llama Guitar Hero y yo lo empecé a probar y me pareció lo mejor, fenomenal. Me enamoré, mejor dicho, eso fue amor a primera vista. Lo diferente es que yo toco sin mirar, yo hago diferentes estilos como indoor style, blind style, que son estilos que yo me inventé, donde juego sin mirar la pantalla, donde me pongo la guitarra aquí atrás del hombro. Mi mayor logro ha sido hacerme reconocer a nivel Colombia, a nivel nacional, como una figura de Guitar Hero. He adquirido cuatro títulos, de los cuales han sido dos nacionales y dos locales, donde los cuatro que he participado he quedado siempre en primer lugar. Yo estudio mercadeo y yo lo que quiero hacer es combinar la parte de videojuegos con la parte de publicidad. En este momento incluso ya lo estoy haciendo. Mi sueño es tocar en un concierto de rock y ser el telonero, pero con Guitar Hero. Con este Nativo Digital hemos llegado al final de este capítulo, pero los invitamos a que nos compartan sus historias de uso de internet y otras tecnologías. Escríbanos a programatv arroba vivedigital.gov.co Chao, nos vemos en la red. ¡Vivedigital! Tecnología para cada colombiano Vive digital Tecnología para cada colombiano Este es un resultado de tu ¡Gracias por la colombianas! ¡Gracias!